Cantando Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tu frente, tu cabello y tu ritmo y cuandad El dulce sol y legio de tu mirada Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amarte dulce amor Ven a mí, ven a mí, por ti Dios Y ya no cabe más adoración en mí Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amarte dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Y ya no cabe más adoración en mí Y ya no cabe más adoración en mí Y ya no cabe más adoración en mí